...de la época de la colonia, hace un año de 1600, y elaboré un texto con base a él, y después de eso. Fuerte. Se llama, ¿cómo? Perdón, el... Tirito Yupanqui. Buenas noches, mi nombre es Tirito Yupanqui, a continuación voy a tomar en lista del estado actual de mi situación. Empiezo, por favor, atentos. Iglesia como galería, pero museo también. Iglesia como galería, pero museo también. No escucho. Escultura salvaje. Titi Caca, fucsia. Pies de ceniza después de todos los pisos ecológicos. Venus de mi letra. Obra única realizada obsesivamente durante toda la vida. Joven espectro del subte Camino 11. Fe. Montañas putas. Picapiedra en una prisión aymara. París del 1600. Leonardo da Vinci me chupa un huevo. La basílica del lago en el cielo. Toda misa es una documenta de cárcel. Toda misa es una documenta de cárcel. Autoexilio, kunst. Acá. Marx. Sí. Forma india, como yo. Acá. Mis manos solo hacen cubos, cubos y más cubos. Sí. Copacabana, maino. Acá. Gracias. Muy bien. ¿Cómo te dedicas al cine? No, a las artes visuales. A las artes visuales. Pero bueno, si quieren, les amplío un poco. Bueno. La historia de Tito Yupanqui es la historia de un artista que era indio. Y empieza a... Llegan los españoles y él es parte de la nobleza de un cario. Y resulta que cuando está ahí todo el quilombo, el mundo latino, llegan los españoles a la zona del lago Chiricaca, lo que ahora sería Copacabana. Y empiezan a adoctrinar con la religión católica. Ahí sucede que Tito Yupanqui, que venía como de la idiosincrasia religiosa inca, digamos, que viene en el Dios Sol, en Inti, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a caer más convencido y se deja seducir por la doctrina católica religiosa, franciscana, creo. Y tiene una revelación de la Virgen María como en Guadalupe, México. Sería como el equivalente. Una vez que tiene la revelación de la Virgen María, toma la decisión, según cuenta, que es el fray de la Calancha, en unos textos de 1600, de que este indio ve a la Virgen y lo que hace es tratar de escurrirla durante toda su vida. Y se obsesiona. Y empieza a caminar por toda Bolivia y a buscar vírgenes. Es una historia muy interesante. Y va a pie, hace recorridos a pie, visita a la Virgen de la Candelaria, a la Virgen de la Merced. Se va a Potosí, que en esa época era como París, justamente, y a tratar de aprender, pero se le hacían la burla, porque esculpía un torpemente. Él venía antes de la escultura en piedra, la escultura también argentina perfecta, y los curas se burlaban, y como si le tiraban la obra, le tiran la obra. Y en una de esas, hace la Virgen de Copacabana, casi al final de su vida, y muere después. La Virgen de Copacabana es una de las... con Guadalupe, son las dos primeras vírgenes morenas. Los españoles les rechazaban porque decían que eso parecía un mono. Bueno, básicamente es esa la historia. Es mucho más complejo, pero... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, está bien, bien, bien todo.